Siguen la música, siguen cantantes. ¿Está todo listo? Está todo listo. Aquí se viene la segunda, la segunda de esta hermosa tarde-noche. La recibimos con un fuerte aplauso. Ella es Andrea Nito, la cumbia. Ese amor entre mujeres es tan mal, Dios ha creído. Al lado no les importa nada, que otra la vean así. Dice que no está bien, amor entre mujeres. Dice que no es algo normal, lo mucho que se quiere. Dice que no está bien, que la asusten de loca. Tenerse que esconder para gozar su piel, para juntar sus bocas. Ahí estamos, presentándote esto que es la música romántica femenina en la tarde de hoy. En la voz de Andrea Nito, listo te dice. Ese amor entre mujeres es tan fuerte como el viento. Tan caliente y excitante, tan hermoso como un cuento. Al lado no les importa nada, que otra la vean así. Y dice que no está bien, amor entre mujeres. Que no es algo normal, lo mucho que se quiere. Y dice que no está bien, que la asusten de loca. Tenerse que esconder para rozar su piel, para juntar sus bocas. Tenerse que esconder para rozar su piel, para juntar sus bocas. Tenerse que esconder para rozar su piel, para juntar sus bocas. Y dice que no está bien, que la asusten de loca. Tenerse que esconder para rozar su piel, para juntar sus bocas. Tenerse que esconder para rozar su piel, para juntar sus bocas. más arriba así estamos recordando a Childa en la voz de Andrea Neto esto te dice quisiera nos decir adiós pero debo marcharme no llores por favor no llores porque vas a matarme no pienses que voy a dejarte no es mi despedida una pausa en nuestra vida un silencio entre tú y yo recuérdame a cada momento porque estaré contigo no pienses que voy a dejarte porque estarás conmigo me llevo tu sonrisa tibia tu vida adelante desde ahora en adelante vivirás dentro de mí yo por ti volveré tú por mí espérame te pido yo por ti volveré tú por mí espérame no me olvides me llevo tu sonrisa tibia me llevo tu sonrisa tibia me llevo tu sonrisa tibia porque estarás conmigo me llevo tu sonrisa tibia tibia tu vida adelante desde ahora en adelante vivirás dentro de mí yo por ti volveré tú por mí espérame espérame te pido yo por ti volveré tú por mí espérame no me olvides volveré tú por mí espérame no me olvides no me olvides fuertes aplausos vamos ahí estamos bueno cómo se va sintiendo hasta ahora con estos dos temitas musicales re nerviosa pero va saliendo lindo ahí estamos es la segunda artista que se presenta para todos ustedes en este San José Canta y Baila segunda edición 2023 sigue de esta manera para ustedes y las palmas arriba las palmas arriba no me olvides corazón herido no llores más ahí corazón herido vuelve a empezar no le entregué es tu almita el de gran dolor no es ella la culpable de dar amor porque en tus brazos tú encontraste un paraíso porque la luna fue testigo de su hechizo y como en la espuma del mar marcó su huella y echó a andar dejando lágrimas de amor de amor en tu mirar ahí corazón herido no llores más ahí corazón herido vuelve a empezar no le entregué es tu almita de gran dolor no es ella la culpable de dar amor y las palmas y las palmas donde están y las palmas arriba palmas arriba palmas arriba 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 todos vamos así estamos con la cumbia San José canta y baila segunda edición año 2023 ay corazón herido no llores más ay corazón herido vuelve a empezar no le entregué esto a mí está entregándolo no es ella la culpable de dar amor porque en tus brazos tú encontraste un paraíso porque la luna fue testigo de su hechizo y como en la espuma del mar marco su huella y echó a andar dejando lágrimas dejando lágrimas de amor en tu mirar ay corazón herido no llores más ay corazón herido vuelve a empezar no le entregués tu almida de gran dolor no es ella la culpable de dar amor ahí estamos fuertes aplausos vamos así se está presentando Andrea Nito con toda la cumbia romántica para todos ustedes le pedimos una más si una más bueno ahí estamos estaba con un temita folclórico así se viene esto que es Andrea Nito para todos ustedes larguelo me tiene encadenado a su corazón de piedra de su indiferencia prisionero yo soy soy presa de sus caprichos su juego de amor me atrapa conquista mi alma sin tener compasión la jaula que la retenga es pájaro libre al viento solita sin dueño siempre quiere volar arisca como ninguna la sin corazón se llama como un pica flor revoloteando se escapa arriobos abre esas palmas abre esas palmas y se va la segunda sabe que es arroyito y muero de sed por ella su curso me aleja cuando pido su amor como el agua entre los dedos se escapa de mi y se aleja dejándome apenas gota de su sabor es dulce como la tuna por dentro su miel me brinda por fuera me pina si la quiero tener arisca como ninguna la sin corazón se llama como un pica flor revoloteando se escapa ahí estamos fuerte el aplauso así estuvo la presentación para todos gracias gracias a usted por estar aquí compartiendo junto a nosotros esto que es San José canta y baila versión 2023 Andrea Neto y una de las primeras veces que se la ve arriba del escenario en San José de esquina en público si si la verdad que si los nervios pero me jugaron en contra que me olvidé de la letra porque estaba re nerviosa pero bueno no se de quien fue la idea de participar tuya o eminente si mía porque siempre me gustó el canto nada más que nunca me animé y dije bueno como por ahí cantaba en barcito dije bueno me voy a animar y me anoto y terminamos con otro género de lo que venía sí también me gusta el folclore entonces digo bueno canto un folclore para ver que sale tendremos una entrega neto en el go talent argentino no se ojalá puede ser bueno la próxima edición la que tendremos nuevamente hay algo que va a estar va a estar en otro lugar ahora no hay nada grabación de un disco no se ahora dijeron para que iban a estar en Cruz Alta así que bueno si me llaman voy no tengo problema hasta que me vaya acotumbrando y sacando un poco los nervios felicitaciones y bueno te esperamos nuevamente arriba del escenario listo muchísimas gracias